¿Qué es Rubén Flores Díaz? En sus respectivas instituciones educativas. Es un marco normativo que es del 2021 básicamente, que es el decreto supremo 006 del 2021, donde nos dan un nuevo enfoque de gestión escolar y obviamente el decreto supremo 007 en la que se trabaja el tema de la educación inclusiva en todos sus niveles, modalidades y etapas. Y estos dos decretos supremos, respectivos documentos normativos, están dando algunas orientaciones para gestionar la escuela. ¿Sí? Entonces, esa primera sesión ha sido importante por ese fin. Ahora, la sesión de ahora, nos corresponde ya trabajar ese marco más operativo, los instrumentos de gestión escolar. ¿Sí? Bien, entonces empezamos. Ustedes pueden ver ahí una frase del historiador de la República, Jorge Basare Groma, vinculado al tema que nos convoca el día de hoy. Y dice que, como individuo y como conjunto, finalmente el hombre necesita tener un ideal que perseguir, una esperanza que realizar. Por ese ideal y conforme al que se trazan, se hacen los hombres y se hacen los pueblos, ¿no? En pensamiento de nuestro ilustre historiador, Jorge Basare. Y sí, en efecto, las cosas que hacemos a diario, sobre todo en la responsabilidad que tienen ustedes como maestros, equipos directivos, etcétera, es importante plantearnos un ideal, un ideal que perseguir. Y cualquiera que fuese el ideal en el ámbito personal, familiar, profesional, etcétera, necesitamos de una u otra manera planificar para que así sea. Si estamos de acuerdo con eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces repasamos esta definición de gestión escolar con la que empezamos la sesión anterior. Para el servicio educativo peruano, se entiende la gestión escolar como un conjunto de procesos. Un conjunto de procesos administrativos y estrategias de liderazgo que buscan lograr el desarrollo integral de los estudiantes y garantizar dos cosas, ¿no? Primero, su acceso a la educación como un derecho fundamental y inalegable y la culminación de su trayectoria educativa. Es decir, su permanencia, pero no solo permanencia, sino también su culminación. Esto se logra a través de la gestión de las condiciones operativas, las condiciones básicas del servicio educativo, y de la gestión de la práctica pedagógica y de la gestión del bienestar escolar. Aquí ya hay tres conceptos vinculados a lo que hemos trabajado la última vez. Esta gestión, digamos, de las condiciones operativas para brindar el servicio educativo, o sea, perdón, el servicio educativo, entonces, vinculado a la gestión escolar, está relacionado a la gestión de tres cosas, ¿no? Las condiciones operativas para que se dé el servicio, la gestión de la práctica pedagógica, que es en sí el servicio educativo, el trabajo del docente, y la gestión del bienestar escolar, ¿no? Esas tres condiciones, digamos, para brindar el servicio educativo. Cuando hablamos de eso, justamente estamos hablando de la gestión escolar. Hasta ahí, no sé si está claro o tengan ustedes alguna consulta, tenemos el chat igual para poder conversar. Como ya lo estamos haciendo, digamos, de habitual, tenemos algunas preguntas de apertura. Podemos utilizar el chat para que me hagan llegar algunas ideas. De repente, algunas ideas así generales y ya para desarrollarlas en la clase, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de la gestión escolar? Según el nuevo enfoque de gestión escolar, ¿se acuerda que hablamos en la última clase y acabo en la expresión que acabo de definir, o en la definición de gestión escolar, ya he hecho mención incluso a ello? ¿Ustedes recuerdan cuáles son las dimensiones? Son cuatro dimensiones de la gestión escolar. Según este nuevo modelo de gestión que nos propone el decreto supremo 006. ¿Ustedes se acuerdan de ello? ¿Cuáles son? A ver, los escucho, los leo. Tenemos el chat. Hablamos que eran cuatro dimensiones de la gestión escolar, ¿sí? Tres de ellas acabo de leer hace un momento, en la diapositiva anterior. Ahí está para que lo puedan ver. Bien, si no nos recordamos, no hay ningún inconveniente. Justamente estamos aquí para repasar esos alcances y, por supuesto, digamos, interiorizar a alguno de ellos, familiarizarnos con alguno de ellos, ¿no? Muy bien, gracias, Anali. Bienestar escolar es justamente una de las dimensiones que se tiene que trabajar para la gestión escolar. Perfecto, está muy bien. Eso lo vamos a desarrollar ya en su momento más ampliamente. Son otras tres dimensiones que nos falta mencionar. Una de ellas, como lo vamos a ver más adelante, es la dimensión estratégica. La dimensión estratégica es lo que nos convoca el día de hoy, ¿sí? Es decir, el líder pedagógico de la escuela tiene que plantear una estrategia en la institución creativa para gestionar el servicio, ¿sí? Y hay algunos alcances para tal fin, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? Esas preguntas, ¿a qué nos llevan? Un poco para familiarizarnos con el tema que vamos a trabajar, ¿no? Así es que si hay algunas ideas ahí que puedan compartir en el chat, enhorabuena. Si es que no, no se preocupen que igual vamos a repasar esa información. ¿Cuál es el marco normativo de los instrumentos de gestión? No sé si ustedes se puedan recordar. Hay un marco normativo que salió en el 2011, ¿ya? Perdón, el 011 que salió en el 2019, si no me equivoco. Gracias, Jaime. Jaime nos ha mencionado cuatro dimensiones de la gestión escolar. Un poco para repasar. Hago un alto acá. Está la dimensión estratégica, perfecto, que tiene que ver mucho con, obviamente, la planificación de la gestión. La pedagógica, que tiene que ver con el servicio en sí mismo. El servicio educativo. La dimensión administrativa, que son las condiciones operativas. Y la comunitaria, o como ya lo planteó la mía, o bienestar escolar, ¿no? Vinculado al bienestar escolar. Y, claro, esa es la norma, es el Decreto Supremo 006. Ya, ese es el Decreto Supremo, la norma de este nuevo enfoque de gestión que plantea esas cuatro dimensiones. Perfecto. Sin embargo, la segunda pregunta nos habla así de los, el marco normativo de los instrumentos de gestión. Este marco normativo de los instrumentos de gestión es una resolución viceministerial, ya, que la trabajamos en 2019. Es la resolución viceministerial 2011, ¿sí? Hay algunas cosas que hemos planteado ahí que va a ser importante compartirlas ahora y hacer incluso una revisión exhaustiva al respecto sobre algunas cosas que es importante mencionarlas. Otra de las, esto vamos a plantearlo después con algunas láminas complementarias, no se preocupen. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión? Eso también hablamos en la clase anterior como una introducción preliminar a lo que vamos a trabajar hoy. Tenemos básicamente dos grandes instrumentos de gestión en el planeamiento vinculados a la gestión, a la dimensión estratégica, que es el proyecto educativo institucional y el plan anual de trabajo. En el proyecto educativo institucional, que es este proyecto que lleva adelante la institución para atender un servicio educativo en particular de acuerdo a las características del entorno y a las demandas de sus estudiantes, tiene una propuesta pedagógica y una propuesta de gestión, ¿sí? Y para llevar adelante esta propuesta pedagógica elabora otro instrumento que es el proyecto curricular institucional o el PCI. Y para la propuesta de gestión, para llevar adelante ese proyecto yo necesito una propuesta de gestión, o sea, gestionar la escuela de una manera tal que me permita llegar a mis objetivos y metas. Y para eso está, entre otros, el reglamento interno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de gestión? Tenemos básicamente el proyecto educativo institucional y el plan anual de trabajo, ¿no? El proyecto educativo institucional, como lo vamos a ver más adelante, es uno a mediano plazo y el plan anual de trabajo es cómo operativizar ese proyecto cada año, ¿sí? Y los otros dos complementarios. Entonces, ok, veamos lo siguiente. Siguientes preguntas. No es necesario que las respondan. Si pueden, háganlo por el chat. Básicamente, esto es para hacer un trabajo de, digamos, de reflexión, ¿no? Para acordarnos un poco del tema. A ver si pueden ver ahí. ¿Cuál es el propósito? Un poco entrando al tema. ¿Cuál es el propósito del proyecto educativo institucional? Ahí sí me ayudan, por favor. Ahí sí. Algunas ideas sueltas. No me den toda la respuesta, pero algunas ideas complementares que nos puedan ayudar a reflexionar al respecto. Los leo. Muy bien. Ya, ahí está Linda. Nos habla de las dimensiones. Ok, gracias. Estamos en esta pregunta. ¿Cuál es el propósito del proyecto educativo institucional? Pueden ver ahí mi pantalla, ¿cierto? ¿Ven mi pantalla? ¿Ven el PPT? ¿Sí, no? Ya, sí, me dice Annalie que sí puede ver mi pantalla. Estamos en la diapositiva donde dice ¿Cuál es el propósito? Gracias, Gisela. Antoinette. El propósito del proyecto educativo institucional. ¿Por qué elaboramos, en otras palabras, ¿por qué elaboramos un proyecto educativo institucional en la escuela? ¿Cuál es la finalidad de esto? Ya, este... A ver si los leo, por favor. Algunas ideas sueltas, una lluvia de ideas para poder, este, conversar al respecto. Todos, de alguna u otra manera, hemos participado, ¿no? Para definir, dice Annalie, gracias Annalie, la visión, misión y objetivos. Ya, perfecto. Ese es, claro, parte de lo que contiene un proyecto educativo institucional, ¿no? Ahí en este, como componentes, tiene obviamente la visión, la misión y los objetivos que esperan alcanzar. Ya, que está un poco vinculada a la pregunta que estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hacemos? Para orientar la planificación y organización educativa, nos dice Jaime Galindo. Gracias, Jaime. Sí, en efecto, vamos a la audiencia de planificación o planeamiento y para esto yo tengo que organizar la institución educativa. y sí, en efecto, el proyecto educativo institucional me ayuda, ¿no? Me da insumos para ese fin y tiene componentes y tiene una serie de procedimientos para lograr ese propósito. Transformar. Esta idea me gusta mucho. Gracias, Antoinette. Transformar y mejorar la calidad educativa. Me gustaría ahondar en esta idea de Antoinette. correcto. Ustedes saben que según el reglamento de la ley general de educación la institución educativa es autónoma, ¿ya? ¿Qué le da la autonomía a una institución educativa? Sus instrumentos de gestión. Voy a decir algo extremadamente digamos cuestionable, digamos, ya solo para generar la discusión. si una institución educativa decide trabajar no los 10 meses del año de marzo a diciembre y la institución indica que va a trabajar solo 6 meses al año es posible, sí, es posible pero eso tendría que estar en su instrumento de gestión, es decir, en su proyecto educativo institucional. ¿Cuál va a ser la propuesta de gestión para que eso pase? ¿Cuántas veces o cuántas horas al día? ¿Si va a cumplir o no las horas lectivas que dicta la norma? Todo eso tiene que estar en su instrumento de gestión y eso le da la autonomía. Comento esto porque imaginémonos, por ejemplo, no sé si hay acá personas que trabajan en el oriente del país donde en los meses de marzo son meses de lluvia, ¿no? Entonces ahí es poco posible transitar o desplazarse. Entonces ahí lo que se procura y alguna vez se ha conversado la posibilidad de empezar las labores escolares en otra fecha, ¿no? Entonces la región es autónoma para hacerlo, la Dirección de la Región de Educación, la SUGEL dan algunos lineamientos, la institución creativa los adapta, en este caso la forma que lo va a hacer es justamente en sus instrumentos de gestión y eso le da un marco de actuación que lo hace autónomo, ¿sí? Entonces estoy llevando una idea extrema, pero para eso son los instrumentos de gestión, ¿ya? Si una institución educativa decide que todos los profesores van a trabajar en la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ¿correcto? Eso tiene que estar en sus instrumentos de gestión y nadie le puede decir que no pueda trabajar así porque ya está esa decisión en ese instrumento y con eso que estamos haciendo como dijo Antoinette vuelvo a esta idea transformar y mejorar la calidad educativa para eso son estos instrumentos de gestión y sobre todo el proyecto educativo institucional repito para transformar el servicio o la calidad del servicio educativo yo creo que nos podemos quedar con esa idea ¿sí? Tengamos claro eso ¿por qué hacemos los instrumentos de gestión? Por esa razón en el marco de la autonomía que tienen las instituciones educativas los instrumentos de gestión no están en este marco de actuación y justamente una de las finalidades es transformar hacer algo diferente ¿sí? Y sobre esta esta idea hay que decirles lo siguiente por tal razón no deberían haber dos proyectos educativos institucionales iguales no eso ya es copia ¿no? Tendrían que ser diferentes ¿por qué? Porque un proyecto educativo institucional se levanta sobre las características de un entorno en particular de un grupo escolar con sus propias demandas y necesidades por lo tanto el proyecto educativo institucional de la escuela X tiene que ser diferente a la escuela Y no pueden no pueden haber iguales ¿sí? Muy bien ¿qué más nos han dicho acá nuestros amigos? Gracias Antoinette por esta idea que nos ha permitido ya este desglosar algunas ideas analiza garantizar 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 la sostenibilidad y viabilidad de la institución si sobre todo cuando uno se plantea metas a mediano plazo ¿no? Estas metas son revisadas cada año estos objetivos y se pueden hacer algunos ajustes pero sobre esa propuesta y a partir de la evaluación que se hace cada año se harán ajustes en los objetivos en las actividades en las metas etc. Muy bien Luego dice Eva Luz Della dice reuniones de información reacción y participación Sí justamente para elaborar estos proyectos objetivos se necesita el consenso y participación de todas las personas que conforman la comunidad educativa y para eso son estas reuniones ¿correcto? Vicentino dice servir de orientación y principio articulador Sí en efecto porque de lo que ustedes plantean en el proyecto educativo institucional como vamos a ver más adelante se vincula el plan manual de trabajo se articula con el PCI con el reglamento interno ¿sí? Muy bien es una guía para el desarrollo y mejora de la institución educativa gracias Gisela sí también es una idea potente porque en efecto si yo voy a una institución educativa imagínense que ustedes vayan a una institución y le pregunten al subdirector ¿cuál es su objetivo estratégico para mejorar los aprendizajes? ¿o cuál es su meta? este profesor le dirá si nosotros queremos alcanzar este año el 25 30% de estudiantes que comprenden lo que deben según la evaluación censal ya esa es una meta eso mismo le puede preguntar al portero le puede preguntar al administrativo le puede preguntar al estudiante o al padre familia todos deberían estar digamos hablando el mismo idioma ¿no? sabiendo cuál es la meta que tienen que alcanzar o sea estoy yendo a un extremo otra vez pero eso es lo que busca un proyecto educativo institucional ¿sí? justamente este me fui de la idea de acá reunión de información ya reunión de información participación servía de orientación y principio articulador guía para desarrollo y mejora de la IE correcto también dice uno de los propósitos podrán responder a la necesidad de aprendizaje sí en efecto no necesariamente el proyecto educativo institucional pero sí en el diagnóstico que hago ¿no? ¿dónde yo recojo eso? esas necesidades de aprendizaje etcétera ya está en el en el PCI ¿sí? sí es complementario por tanto muy bien ya creo que le he ido hasta ahí ya las las participaciones ok gracias por su participación tenemos otra pregunta ahí vinculada a la anterior ¿cómo se vincula o se articula el PEI con el plan anual de trabajo? ¿están vinculados estos dos instrumentos? ¿qué me dicen? a ver los leo tenemos por un lado el proyecto educativo institucional y por otro lado tenemos el plan anual de trabajo son complementarios están articulados ¿qué nos dicen? ¿qué nos comentan? a ver ideas sueltas no hay ningún inconveniente por eso tenemos el chat uno depende del otro sí ¿no? podríamos plantearlo así si están vinculadas están más que depende del otro es como que está articulado ¿no? es complementario ¿sí? están vinculadas gracias Juan gracias Cristina si Annali nos dice si están articulados ya que fomentan la colaboración y trabajo en equipo acción actividades específicas claro el plan de trabajo el plan de trabajo tiene acciones y actividades más específicas de repente en el pay vamos a tener cuestiones más generales ¿no? ya esa es una idea potente que lo vamos a ver ahora también Antonio nos dice si se complementan ya que el pad es un instrumento de gestión que permite concretar lo definido en el pay así es yo tengo digamos una aspiración en el pay y en el pad yo ya planteo algo más específico para llegar a esa aspiración me permite concretar como bien lo dice Antoine ya concretar lo definido a través de las actividades que serán desarrolladas sí perfecto sí Verónica tienen el mismo enfoque sí porque es para el planeamiento si vamos por el tema de las diferencias justamente es que el pay puede hacerse para cinco años digamos que lo hacemos para cinco años sí el plan anual de trabajo este yo hago en cada año no si son cinco años para mi pay voy a tener cinco planes anuales de trabajo no para el año uno para el año dos hasta el año cinco sí sí es correcto ahora que veamos la estructura de ambos vamos a a comprender mejor esta complementación y vinculación muy bien el pad se alinea con los objetivos definidos en el pay sí es correcto eso es correcto justamente yo puedo tener objetivos que son estratégicos en el pay ya esos objetivos estratégicos pueden tener objetivos más específicos no y eso ya estarían más definidos digamos o con actividades planteadas en el plan anual de trabajo sí es perfecto es correcto lo que acaban de mencionar muy bien algo más algo que conversamos la vez pasada sobre el tiempo del pay y esa puede ser también una diferencia para comprender cómo se complementa hagamos como yo les comenté un ejemplo sobre instrumentos de gestión sobre el tiempo ¿no? cómo yo planteo el tiempo les hice una analogía imagínense ustedes que han comprado un lote van a construir su casa vamos a ver Jaime gracias Jaime voy a tomarte como ejemplo Jaime ha comprado un lote quiere construir su casa entonces ¿qué hace Jaime? dice bueno mi casa la voy a construir a ver según mis ingresos la voy a construir en tres años ¿no? porque me cuesta tanto en presupuesto mi ingreso es tal puedo destinar para tal fin este ingreso entonces si me cuesta a mí cinco mil dólares construir mi casa o seis mil dólares el primer año voy a destinarle dos mil dólares el segundo dos mil y el tercero ya para acabados dos mil dólares más y es decir mi casa la voy a construir en tres años porque me cuesta seis mil dólares construir ¿no? pero digamos que Jaime tiene el apoyo de su pareja y su pareja dice mira Jaime vamos a hacer la realidad la construcción de la casa pero cuenta también con mis ingresos porque yo también trabajo entonces ya no lo vamos a hacer en tres años vamos a hacerlo en dos ¿no? el primer año vamos a invertir tres mil dólares y el segundo año tres mil dólares ya perfecto y hacen y comienzan a decir ya si nuestra meta nuestro proyecto es construir la casa en dos años ¿no? y analicé mis recursos mis posibilidades en este caso con las personas que me acompañan y mi mi proyecto es a terminar en dos años ¿qué tengo que hacer el primer año? ¿no? ¿qué tengo que hacer el primer año para poder este avanzar? ¿no? haré pues primero las estructuras la base de la casa este ¿no? entonces ya comienzan a definir qué necesita entonces el año uno necesito sanear mi terreno este el año uno necesito comprar este materiales este hacer ya las bases ya comienzo a estimar ¿no? y ya a fin de año de repente ya estoy con todas las bases construidas ya el segundo año voy a levantar las paredes y poner los techos ya ese es el año dos ¿no? entonces vean ustedes eso es planificar ¿no? eso es planificar ¿cuál es la diferencia haciendo esta analogía entre el proyecto educativo institucional y el plan anual de trabajo? la diferencia es que el sueño lo que ellos aspiran a hacer ¿no? según sus fortalezas sus recursos etcétera es como está planteado en su proyecto ese es su proyecto ¿sí? que para ellos lo van a hacer en dos o tres años ¿sí? sin embargo este ya llevarlo a cabo sería su plan anual el año uno ¿qué voy a hacer? ahí hago mi plancito ¿sí? entonces para alcanzar ese proyecto que tengo que mi objetivo es construir mi casa este yo tengo que hacer un plan por cada año ¿sí? esa es la 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 digamos la comparación que tendríamos que hacer con estos dos instrumentos el proyecto educativo institucional entonces para rematar un poco la idea que plantea la institución educativa que quiere hacer algo diferente que quiere transformar el servicio educativo se pone a plantear dice ¿en cuánto tiempo lo vamos a lograr? mira tenemos esta tenemos estas fortalezas esta capacidad de nuestros docentes tenemos el apoyo de los padres de familia tenemos un equipo administrativo comprometido tenemos estudiantes que tienen este talento etcétera ¿qué vamos a hacer? ¿cómo nos miramos en tres, cuatro, cinco años? ¿no? ¿y qué tenemos que hacer? ¿cuál es nuestra visión? ¿y cuál es nuestra misión? ¿qué tenemos que hacer? entonces ahí comienzan a imaginar cómo quieren ese proyecto de la institución ¿qué esperan? ¿no? y una vez que la institución educativa digamos elabora su proyecto educativo institucional ¿cómo lo imagina? ¿no? etcétera dice después ¿qué tengo que hacer? y ahí ya viene el plan ganador de trabajo el año uno ¿qué tenemos que hacer para lograr ese objetivo? el año dos ¿qué tenemos que hacer? ¿no? pero antes cuando yo digo el proyecto educativo institucional para lograr esa meta esa misión que han planteado ¿cuánto tiempo necesita? ¿sí? y eso ya lo define la institución imaginemos que la institución educativa dice un proyecto estratégico digitalizar el servicio educativo ¿no? con tecnología que sea de punta ¿ya? este la pregunta es ¿ya? ¿cuánto me cuesta eso? tengo seis aulas de primaria tengo cinco secundaria ¿cuánto me cuesta eso? ¿no? me cuesta tanto ¿y con qué recursos tenemos el apoyo de los padres? etc. ¿ya? ¿en cuánto tiempo vamos a equipar así? ya tres años muy bien ¿qué tenemos que hacer el primer año? empezar con primaria empezar con secundaria ¿qué actividades tengo que hacer? ya todo eso se va al plan anual de trabajo ¿sí? muy bien no sé si esta idea ayuda un poco a ejemplificar esta complementariedad entre el plan anual de trabajo y el proyecto educativo institucional a ver ¿está claro el ejemplo? espero que sí ¿no? entonces este sí perfecto gracias Lidia Eva Antoinette Marcibel Marperto ¿no? muy claro muchas gracias muy bien gracias Gisela entonces esa es digamos la complementariedad entre el proyecto educativo institucional y el plan anual de trabajo el proyecto educativo institucional la comunidad se junta la comunidad educativa dicen ¿cómo? ¿qué esperamos lograr? ¿cuál es nuestra visión como institución en tanto tiempo en 5 o 6 años etcétera? este ¿y qué tenemos que hacer? ahí viene la misión ¿qué hay que hacer? y ya para operativizar eso yo me planteo objetivos y metas ¿no? ¿qué tengo que hacer el primer año el segundo año el quinto año y cada meta ya este cada objetivo con sus metas yo lo trabajo cada año ¿no? en el año 1 ¿qué hago? ya ahí viene el plan anual de trabajo el año 1 vamos a llegar a este objetivo y a esta meta y estas son las actividades que tengo que hacer ahí viene el plan anual de trabajo ¿ya? entonces este otra vez como es un proyecto yo puedo aspirar muchas cosas plantearme cosas pero la realidad me puede enseñar otra situación entonces yo lo que tengo que hacer es que cada año evalúo ¿no? en la ejecución de mi plan anual de trabajo evalúo y hago ajustes y el proyecto no es una tabla en raza o sea es no es un plan de piedra yo puedo hacer modificaciones y cambios cada año ¿no? dependiendo de la evaluación que haga yo de las actividades que hago en mi plan anual de trabajo muy bien otra pregunta creo que avanzamos un poquito ya con esto la finalidad del reglamento interno en la gestión escolar o en la gestión de la IE ¿cuál es la finalidad? lo vamos a ver con calma más adelante yo quería centrar básicamente en estos dos grandes proyectos uno que es a mediano plazo que es el proyecto institucional y uno que es a corto plazo que es el plan anual de trabajo ¿ya? y vamos a ver también cuál es el propósito del proyecto curricular institucional entonces ahí hay como ven ustedes cuatro preguntas vinculadas a estos instrumentos de gestión la primera nos habla sobre el propósito del proyecto institucional la segunda cómo se complementa este con el plan anual de trabajo es el segundo instrumento la finalidad del reglamento interno en la gestión de la IE y el propósito del proyecto curricular de la IE ahí están los cuatro instrumentos que vamos a trabajar más adelante pero en esta sesión lo que vamos a hacer es darles algunos alcances porque el propósito de esta sesión de hoy es que ustedes reconozcan los instrumentos para gestionar la escuela ya la siguiente clase hablaremos del proyecto creativo institucional y del plan anual de trabajo en esta oportunidad el propósito es familiarizarlos con estos instrumentos de gestión y para tal fin necesito que compartir esta este fragmentito de una lectura si a ver que tiene que ver con el planeamiento de la escuela ustedes habrán leído o escuchado Alicia en el país de las maravillas Alicia es una niña esto pasa obviamente en un mundo de ficción cierto es una niña que digamos se pierde digamos en un mundo de fantasía y entonces trata de encontrar su retorno a casa entonces hay un pasaje en este país de las maravillas donde accede Alicia que es la protagonista y se encuentra con un gato este gato tiene la particularidad de hablar como en toda historia de ficción y Alicia le pregunta caminando y buscando un camino le dice al gato ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de acá o de aquí? y el gato le responde eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar le dice el gato y ella le dice no me importa mucho el sitio y entonces el gato dice entonces tampoco importa mucho el camino que vayas a tomar ¿sí? es una historia muy instructiva ¿no? es decir si no tenemos claro dónde queremos ir no necesitamos ningún plan ¿sí? pero si tenemos claro qué queremos hacer a dónde queremos llegar entonces sí yo necesito en todo caso un plan ¿sí? en este caso Alicia le pregunta por el camino que debo seguir para llegar a algún lugar si yo quiero llegar a tal lugar entonces necesito un camino que seguir pero cuando él le pregunta ¿no? este depende del gran sitio depende de gran parte del sitio al que quieras llegar y él le dice no le importa mucho el sitio entonces no importa el camino que tomes cualquiera te va a llevar ¿sí? entonces este fragmento lo que nos lleva es a reflexionar sobre la importancia de la planificación de la importancia de seguir un camino pero que esté orientado a un lugar a una meta ¿no? a un objetivo a veces de repente la la cotidianidad nos lleva a hacer cosas sin ningún sentido o monótonas ¿no? pero tengan en cuenta colegas mira estamos ya faltan dos años para que termine el presente año lectivo la pregunta es si en su labor en las escuelas digamos a estas alturas han logrado lo que se han propuesto en sus estudiantes o llevámoslo a la vida personal ustedes ya faltan dos meses prácticamente para que acabe el año ¿no? dos meses y algo más han logrado algunos objetivos que se han planteado para este año este o en todo caso han planificado hacer algo y están ustedes ya llegando a concretar esas metas ¿no? y esto llevado al ámbito escolar obviamente es importante que la institución haga su planificación a nivel del equipo directivo su dimensión estratégica tendrá que ser los instrumentos de gestión a nivel de los docentes tendrán que hacer su planificación escolar ¿no? todos planificamos en la escuela de una u otra manera planificamos ¿no? y esa en realidad es una actividad tan cotidiana tan cotidiana que a veces no nos percatamos de eso no somos muy conscientes de eso ustedes desde que se levantan en la mañana ya tienen un plan de tareas ¿no? pero que están en el inconsciente ¿no? este y tienen incluso algo muy importante un tiempo para cada cosa ¿no? ustedes se levantan dicen ya me voy a levantar a tal hora tengo que hacer mis alimentos a tal hora hasta tal hora tengo que salir a máximo hasta tal hora voy a demorar este tiempo en trasladarme de aquí al lugar donde tengo que ir eso no va a tomar tanto tiempo entonces ya ustedes están planificando el problema es que de repente no lo estamos poniendo en concreto en un lápiz y papel ¿ya? cuando ustedes están en clases planifican sus clases ¿cierto? igual la escuela en su conjunto tiene que trabajar en su proyecto educativo institucional y tiene que trabajar por supuesto en sus otros instrumentos de gestión ¿sí? muy bien veamos entremos entonces al planeamiento escolar la importancia del planeamiento la planificación es un proceso que nos permite trazar un curso de acción para alcanzar los objetivos ¿sí? creo que estamos correctos con eso ¿no? la planificación como tal como su nombre lo dice implica un proceso ¿no? es un proceso porque yo este tengo que planear ¿no? mis actividades mis metas ¿no? me permite establecer un curso de acción o sea ¿qué tengo que hacer para alcanzar mis objetivos y en cuánto tiempo ¿no? y qué recursos con qué recursos cuento ¿con qué recursos cuento sean tangibles o intangibles de los que disponemos ¿no? para alcanzar ese objetivo planteado ahí está muy claro podemos conversar sobre el tema entonces el planeamiento en la escuela es un proceso como un proceso implica personas a equipos ¿no? que nos ponemos de acuerdo en trazarnos una acción porque ya nos hemos puesto de acuerdo en los objetivos que queremos alcanzar pero acá hay algo importante el tiempo el tiempo como les dije cuando ustedes se levantan en la mañana si ustedes están trabajando o tienen que hacer una gestión o salen de la tarde de la casa y quieren llegar a su escuela a las 6 de la tarde que empiezan sus clases entonces yo tengo que saber cuánto tiempo me voy a tomar para desplazarme hasta el lugar si tengo que preparar mis clases cuánto tiempo necesito tengo que ir a sacar fotocopia etcétera ya yo voy planificando ¿cierto? entonces yo lo que planifico es en función de un elemento importante que es el tiempo ¿sí? entonces cuando hablamos de planeamiento escolar es muy importante el tiempo cuando hablamos del proyecto educativo institucional ya les he dicho el proyecto educativo institucional puede ser 3, 4, 5 años eso depende ¿depende de qué? no que la norma diga que son 5 años no depende de lo que yo quiero hacer con mi institución creativa de lo que aspiramos a hacer y cuánto tiempo me va a tomar para eso depende de qué va a depender de aquellos recursos sean tangibles o intangibles ¿no? por ejemplo tengo personal comprometido en la escuela ya es un producto es un recurso intangible tengo este ingreso de la PAFA ya es un producto un recurso tangible y así tengo que analizar qué recursos cuento porque eso me va a permitir estimar el tiempo que voy a necesitar para tal fin ¿sí? muy bien ahí entonces hay un elemento que es importante que es el tiempo que me va a tomar muy bien entonces ese es el planeamiento escolar ¿por qué debemos planificar en la escuela? planificamos en la IE planificar en la escuela es importante por las razones siguientes la IE como instancia del sistema educativo debe dirigir todas sus acciones al logro de aprendizajes sí todo lo que hacemos tiene que tener algo fundamental el logro de aprendizaje ya dice la IE como comunidad de aprendizaje y enseñanza está integrada por diversos actores ya con sus particularidades que deben alinearse a un fin como ya lo han dicho temprano nos permite alinearnos la planificación ¿cuál es la otra digamos importancia? es que el esfuerzo pedagógico realizado en la IE debe ser orientado por el currículo nacional de educación básica sí en efecto es importante planificar por esa misma razón también el currículo nacional de educación básica nos pide digamos un perfil cumplir un perfil de nuestros estudiantes a quienes le damos el servicio entonces cualquier esfuerzo que se haga para lograr tal fin tiene que ser orientado mirando el currículo nacional nosotros tenemos un PCI correcto que le va a dar particularidad al colegio pero siempre mirando ese documento base la planificación de la IE permite establecer un ciclo de mejora continua en función de lo siguiente no se olviden que nosotros lo que hacemos es los instrumentos de gestión los evaluamos porque al evaluar los instrumentos de gestión estamos evaluando lo que hemos planificado y cómo hemos ejecutado entonces qué tengo que ver los resultados que ha alcanzado la institución creativa cómo están las condiciones para su funcionamiento y cuáles son las características de su entorno donde se da el servicio educativo entonces cuando yo analizo estas condiciones para el funcionamiento analizo los resultados de aprendizaje de la IE o analizo las demandas que hay de los estudiantes donde está instalada la escuela yo tengo que planificar y una vez que planifico cada año una evaluación para justamente a partir de esta evaluación hacer propuestas de mejora entonces evaluar es parte también de la planificación porque yo cuando evalúo mi gestión tengo insumos que me permiten nuevamente planificar por eso el primer año es importante porque yo ejecuto un plan anual de trabajo ejecuto actividades y tengo resultados veo después los resultados en los aprendizajes cómo se dan y yo puedo a partir de decir oye eso se puede mejorar qué ajustes tengo que hacer y vuelvo a planificar vuelvo a hacer ajustes para el próximo año por eso hablamos de un círculo de mejora continua porque identifico las dificultades con los problemas que hemos tenido para justamente establecer algunas mejoras muy bien como todo tenemos que volvernos nosotros en un marco este normativo ya cuál es el marco normativo ahí tenemos las normas son algunas que hemos revisado por ejemplo está la resolución viceministerial 011 esa se hizo el 2019 y justamente ahí están las orientaciones para hacer los instrumentos de gestión y está luego la resolución viceministerial 029 esa salió ya el 2019 también donde están algunas orientaciones para poder implementar el currículo ¿por qué? porque es complementaria porque cuando yo elaboro el PCI yo tengo que hacer una diversificación curricular ¿cierto? está el currículo de acción de acción básica a nivel nacional tengo tengo las propuestas regionales también hasta llegar a las demandas que tiene la escuela son diversos niveles de concreción curricular que va a recoger el PCI tengo también el decreto supongo 006 que les hemos comentado que nos dan un nuevo enfoque de la gestión escolar donde se establecen las cuatro dimensiones de la gestión escolar que hay que tener en cuenta para hacer los instrumentos de gestión tenemos el decreto supremo 007 que también conversamos este decreto supremo como decreto supremo es una norma de rango ¿no? porque modifica una ley ¿sí? modifica perdón el reglamento de la ley general de educación nada menos y amplía el tema de la educación inclusiva que se tiene que dar en todas las etapas formas, modalidades niveles educativos y ciclos entonces alcanza esto a la modalidad por tanto de educación básica alternativa el tema de inclusión y la resolución ministerial de 189 que establece disposiciones para los comités de gestión escolar ¿sí? es complementaria esta RM al digamos a la resolución al decreto supremo 006 perdón y a este que nos dan estas nuevas formas de organización escolar es el marco normativo que tenemos que trabajar en el marco de los instrumentos de planeamiento de la escuela en realidad ¿no? hablemos de este decreto supremo 006 ¿no? que nos da este nuevo lineamiento de la gestión escolar en las IES este es el decreto supremo 006 del 2021 algunos contenidos que van a encontrar ustedes aquí justamente están vinculados a cuando habla sobre el título 1 sobre la gestión escolar estamos hablando de la definición que hace de la gestión imagínense ustedes este año el año 2019 cuando estamos trabajando el tema de los instrumentos de gestión en el Ministerio de Educación no teníamos una definición concreta de lo que era la gestión escolar ustedes no van a encontrar en el reglamento de la ley general de educación o en la ley general de educación una definición como tal de la gestión escolar entonces sería importante ya plantear una definición y uno de los digamos de los aportes del decreto supremo es que ya tenemos una definición de la gestión ya esta definición es importante ¿no? es un marco importante incluye la definición teórica y en esta definición teórica se plantean esas cuatro dimensiones que hemos dicho ¿no? cuáles son las dimensiones en las que se enmarca la gestión escolar que son estas cuatro y también una definición operacional es decir cómo yo gestiono la escuela operacionalmente y ahí ya comenzamos a hablar de los compromisos de gestión escolar ¿sí? ya ustedes se imaginan que conocen estos compromisos de gestión escolar que están vinculadas obviamente a estas dimensiones de la gestión escolar en el título uno en el artículo dos de esta decreto supremo vamos a encontrar los compromisos de gestión escolar como objetivos y prácticas en la gestión escolar es decir el compromiso de gestión escolar uno y dos nos van a ayudar a plantear objetivos ¿sí? y los compromisos de gestión escolar tres, cuatro y cinco es la generalización las condiciones básicas ¿no? la generalización la matrícula materiales acompañamiento pedagógico etcétera nos van a ayudar a establecer ya algunas prácticas o actividades para cumplir con estos objetivos cumplimos con estos objetivos y estamos aportando a las dimensiones de la gestión escolar muy bien en el artículo tres vamos a encontrar de este decreto supremo la propuesta de cómo se organiza internamente la IE ¿no? pensando que son instituciones educativas polidocentes ¿no? que tienen más de diez docentes pero también este se plantea una organización en aquellas escuelas que son multigrado ¿no? o sí o unidocentes ¿no? ahí también hacen un planteamiento de cómo organizar la escuela según el número de o características de la escuela mejor dicho pueden designar a un responsable ahí están las cuatro dimensiones que hemos conversado temprano la estratégica ¿quiénes conforman la dimensión estratégica? el director los subdirectivos este comité de participación que es el CONEI ellos están vinculados cuando hablamos de la dimensión estratégica del compromiso uno y dos el compromiso uno no se olviden que son los aprendizajes ¿no? el fin fundamental del servicio educativo y el compromiso de gestión escolar dos está vinculado a la permanencia al acceso y permanencia es decir que los alumnos puedan acceder al servicio y puedan permanecer en el servicio educativo ¿sí? en esa dimensión estratégica están como les comenté el director subyectivo y el CONEI en la administración administrativa es el comité de gestión de condiciones operativas se conforma este comité y están vinculadas actividades de condiciones operativas vinculadas a compromisos de gestión escolar tres ahí tenemos que el acceso obviamente la matrícula ¿no? la matrícula la calendarización etcétera y la dimensión pedagógica que tiene que ver ya con el trabajo docente ¿no? el comité de gestión pedagógica que ve sobre la propuesta educativa sobre la metodología que se va a trabajar sobre el acompañamiento docente sobre el monitoreo a los docentes etcétera ¿no? y la dimensión comunitaria como dijeron temprano que está por el comité de gestión de convivencia ¿no? y eso está vinculado al compromiso de gestión escolar 5 que tiene que ver con la convivencia escolar y con el tema de tutoría entonces como ustedes ven el artículo 3 del decreto supremo nos habla de esta organización interna de las IES de las cuatro dimensiones y de quiénes son responsables de esas dimensiones en el caso de la primera el equipo directivo y los órganos de participación vinculados al compromiso escolar 1 y 2 y las otras dimensiones administrativas la administrativa para la cual se forma un comité de gestión de condiciones operativas vinculado al compromiso de gestión escolar 3 la dimensión pedagógica se forma el comité de gestión pedagógica vinculado al compromiso de gestión escolar 4 y la comunitaria vinculada al comité de gestión de convivencia con el compromiso de gestión escolar 5 muy bien luego en esta norma también vamos a encontrar sobre la organización de la IA y su personal en el artículo 4 nos habla sobre el CONEI cuáles son las funciones de participación y vigilancia de estos comités de gestión en el 5 nos indican que ya no habrán tantas comisiones ni comités ni responsables que no sean las que se han mencionado estas 3 que se han mencionado en la parte superior ya no haber más que esas ¿sí? de acuerdo a las funciones que también plantean ahí y el artículo 7 sobre actualización de anexos que se establecen digamos las funciones de cada área ¿no? que son actualizados mediante una resolución ministerial del MINED ¿sí? eso ya contamos que se documenta también entonces cuando decimos cuál es la importancia de este decreto supremo es que incluye esos contenidos en este decreto supremo que como ustedes ven nos permiten tener un nuevo enfoque de la gestión escolar y este hacerla más práctica la gestión ¿sí? como ustedes pueden ver aquí ese modelo de gestión se puede visualizar en este gráfico ¿qué tenemos? la dimensión estratégica vinculada como hemos dicho al compromiso de gestión escolar 1 y 2 ¿sí? es decir centrada en el aprendizaje pero también en el acceso y permanencia a los estudiantes tenemos ya la primera otra dimensión que es la administrativa que habla de las condiciones básicas para el servicio educativo hablamos de matrícula acceso permanencia este hablamos de materiales hablamos este de calendarización horas lectivas etcétera y la dimensión pedagógica 4 ¿no? de acompañamiento y monitoreo docente y la dimensión comunitaria que hablamos ya el tema de convivencia y tutoría ¿sí? esta propuesta la van a encontrar ustedes desarrolladas en la RM189 sobre disposiciones de los comités para la gestión escolar en la SIE educación básica ahí está entonces a la pregunta que hacíamos temprano ¿cuáles son las las dimensiones? las dimensiones son cuatro ya son cuatro dimensiones ahí están y si quieren una pregunta adicional ¿cuántos son los comités? son tres vinculadas a la dimensión administrativa pedagógica y comunitaria ¿no? conforme lo habíamos planteado lo planteamos aquí la dimensión estratégica está el director del CONEI ustedes pueden ver ahí ¿no? la dimensión administrativa que tenemos la dimensión administrativa para esa dimensión se crea el comité de gestión de condiciones operativas ¿cuáles son esas condiciones operativas del compromiso de gestión escolar? tres ahí están matrícula asistencia de estudiantes todo eso tiene que ver con ese comité riesgo emergencia y desastres mantenimiento local y acondicionamiento funcionamiento adecuado del kiosco escolar inventario y distribución de materiales y recursos educativos desarrollo de capacidades para gestión de riesgo logística gestión financiera contratación cuando hablamos de dimensión pedagógica esto se encarga de un comité de gestión pedagógica que está vinculado al compromiso 4 ¿qué es lo que alcanza el compromiso 4? ¿de qué trata el compromiso 4? promover el aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes ¿no? a partir del monitoreo y seguimiento que se hace a los docentes se ve en qué necesitan que se les fortalezca también tiene que ver con la organización de procesos de enseñanza y aprendizaje de espacios de aprendizaje profesional de trabajo colegiado tiene que ver con monitoreo y acompañamiento de la práctica docente planificación y adaptación curricular y evaluación de aprendizajes calendarización del tiempo lectivo etcétera y la dimensión comunitaria para la dimensión comunitaria se forma el comité de gestión del bienestar ¿de qué se encarga ver este comité de gestión del bienestar del compromiso de gestión escolar 5 es decir generación de acciones y espacios para el acompañamiento socio efectivo y cognitivo gestión de la convivencia escolar promover la participación democrática de la comunidad educativa en la elaboración de los instrumentos de gestión y normas de convivencia prevención y atención de situaciones de conflicto violencia o disciplina con enfoque de derechos promover una cultura inclusiva que valore la diversidad y promoción del bienestar muy bien con esto este colegas reforzamos un poco la lo entregado de la semana pasada esto está este supremo 006 que se elabora se lanza el año 2021 indicaba en unos artículos que debería implementarse en todas las escuelas a partir del año 2022 pero por el tema este que conocemos post pandemia etcétera ha tenido algunos retrasos y no todos los colegios tienen que formar estos comités de gestión pero es una exigencia que ya la están nuevamente monitoreando las instancias de gestión las escuelas deberían ya estar organizadas de acuerdo a estas tres dimensiones en sus comités y los comités tienen como ustedes ven algunas funciones ya definidas según esos compromisos de gestión que ustedes ya los conocen muy bien ¿cuáles son los beneficios de esta nueva estructura de la gestión escolar? por supuesto ha ordenado mucho la gestión escolar porque habían como les comentaron hace pasar más de veintitantos comités y no había la cantidad de profesores necesarios para poder asumir eso en la escuela beneficios especialización de recursos humanos tiene tres áreas claras para profesionalización educativa en el tema administrativo como hemos visto en el tema comunitario o este pedagón la estructura coherente con los objetivos estratégicos entonces este perdón los compromisos de gestión escolar ustedes han visto ahí están vinculados con cada una de las dimensiones y eso le da una estructura coherente la perspectiva organizacional completa que permite balancear la carga administrativa también y la organización interna del sector el minédula del hogel pueden seguir un mapa estratégico de funciones y responsabilidades de la gestión escolar muy bien ya vamos entrando a los instrumentos de gestión con este marco de gestión para eso recurrimos a la ley 28044 que es la ley general de educación en el capítulo 2 que nos dice sobre la institución educativa nos dice en el artículo 66 sobre definición y finalidad la finalidad de la institución educativa cuál es la finalidad es el logro de aprendizajes y la formación integral de los estudiantes no hay otra finalidad si a ustedes le dicen para qué se ha creado una escuela ahí está para el logro de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes ya esa es la finalidad les digo esto porque cuando nosotros elaboremos el proyecto educativo institucional nos dicen cuál es la misión de la escuela ahí está la misión el logro de aprendizajes y la formación integral de los estudiantes ya pero eso vinculado al sueño o visión que yo tengo si ahora les voy a comentar de qué se trata y aquí nos habla del proyecto educativo institucional dice orienta la gestión de la institución educativa como ámbito físico y social establece vínculos con los diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias preservando los fines y objetivos educativos así como las funciones específicas de local institucional los programas educativos se rigen por establecido en este capítulo en lo que le corresponde los programas educativos también tienen esta digamos como finalidad digamos la formación integral de los estudiantes ¿qué nos dice el artículo 68? sobre las funciones ¿no? de la institución educativa ¿cuáles son las funciones? ya vamos a hablar de la finalidad ahora hablamos de las funciones las funciones dicen son elaborar aprobar ejecutar y evaluar el proyecto educativo institucional así como su plan anual de trabajo su reglamento interno en concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política educativa pertinente ¿sí? entonces ya en el artículo 68 de la ley de la educación nos dice ¿cuáles son las funciones de la escuela? elaborar se elabora el proyecto educativo institucional y sus otros instrumentos de gestión vinculado con otros instrumentos de gestión se aprueba una vez aprobado con una resolución de la escuela se ejecuta y cualquiera que venga a decirle oye ¿por qué está haciendo esto diferente? ustedes le dicen es que acá tengo mi resolución de mi instrumento de gestión aprobado ¿no? que ha sido del consenso y compromiso de toda la comunidad educativa ¿sí? entonces para eso tenemos nosotros una resolución al respecto y entonces elabora se aprueba y se ejecuta una vez ejecutado ya a fin de año ¿qué tengo que hacer? evaluar evalúo mi proyecto educativo institucional para ver en qué medida lo que me he planteado se ha implementado se ha ejecutado pero no sólo para eso sino a partir de ese análisis de esa evaluación yo pueda hacer mis mejoras ¿no? algunas actividades de mejora un plan de mejora para digamos a partir de las dificultades que he identificado en la ejecución de mi proyecto educativo institucional o de mi plan anual de trabajo para mí es importante colegas señalarles esto porque cuando hablemos ya de la elaboración nosotros no podemos hacer nada que no está en nuestras normas y esta es la ley de la educación acá está claro cuál es la finalidad ¿no? de la institución educativa el logro de aprendizajes y la formación integral ¿qué implica la formación integral? es un concepto complejo ¿no? muy bien y aquí está vinculado que para lograr eso para lograr los aprendizajes y la formación integral de la institución educativa o perdón de los estudiantes ¿qué necesito? el proyecto educativo institucional ¿sí? que me permite gestionar la institución educativa pero digamos el proyecto educativo para yo llegar a mi proyecto educativo necesito algunos otros instrumentos necesito mi plan de trabajo necesito mi reglamento interno necesito mi PCI ¿ya? entonces ¿cuál es el instrumento de gestión principal? el proyecto educativo institucional porque con estos proyectos ¿yo qué voy a garantizar? lo que dice la finalidad con esto tengo que garantizar el logro de aprendizajes y la formación integral de los estudiantes así de concreto ¿sí? si ustedes se quedan con esa idea creo que ya la clase está justificada ¿sí? a ver pasamos a la siguiente a ver ustedes me ayudan ahí vayan viendo este leyendo desde sus hogares esta definición sobre los instrumentos de gestión esto está en el decreto supremo 0011 que es el reglamento de la ley general de educación a ver vayan leyendo ahí están las definiciones del proyecto educativo institucional y el plan anual de trabajo y conversamos sobre ello a ver vayan leyendo en sus hogares las dos definiciones y conversamos sobre ello muy bien retornamos el artículo 137 sobre los instrumentos de gestión del reglamento de la ley general de la educación nos plantea lo que conversamos ahí en la otra sesión y conversamos el día temprano también nos habla básicamente de dos instrumentos de gestión educativa porque dice A así dice el artículo 137 los instrumentos de gestión educativa son dice A el proyecto educativo institucional y B el plan anual de trabajo son dos ya cuando dice A el proyecto educativo institucional PI ojo con lo que dice acá contiene la identidad de la institución educativa contiene el diagnóstico y el conocimiento de la comunidad educativa y su entorno ¿ya? ¿qué más nos dice? algo muy importante contiene la propuesta pedagógica y la pregunta es ¿dónde desarrollo la propuesta pedagógica? a ver los leo por favor dice contiene la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión resultados y plan de mejora y se elabora en el marco del proyecto educativo local y el plan de desarrollo concertado local se fundamenta la democracia participación escolar etc en qué a ver si me dice que contiene la propuesta pedagógica el proyecto constitucional ¿dónde? ¿dónde trabajo yo este? ¿con qué instrumento lo trabajo? los leo la dimensión pedagógica aquí recién leo su pregunta ¿cómo se dio ahora? ya lo vamos a conversar en un momento cuando hablemos ya del plan anual de trabajo la dimensión pedagógica la propuesta pedagógica en realidad se desarrolla en el PCI que es la propuesta el proyecto curricular de institución educativa ahí tenemos que desarrollar la propuesta pedagógica les voy a poner un ejemplo en un momento más y la propuesta de gestión obviamente es cómo voy a gestionar la escuela y uno de los instrumentos para eso es el reglamento interno ahí me pone claro cómo lo voy a gestionar muy bien luego dice el plan B dice el plan anual de trabajo el plan anual de trabajo el plan anual de trabajo dice concreta los objetivos estratégicos del proyecto creativo institucional lo que conversamos temprano le hemos dicho que en el PEI vamos a encontrar los objetivos estratégicos es decir qué yo espero qué objetivos me voy a plantear para 5 o 6 años que me dura mi PEI y lo que me hace el plan anual de trabajo es concreta esos objetivos estratégicos en actividades o tareas para lograr ese objetivo qué actividades o tareas voy a hacer eso está en el plan anual de trabajo y se evalúa permanentemente para hacer los ajustes del caso esa es la diferencia digamos entre el plan anual de trabajo y el proyecto creativo institucional a ver temprano le preguntamos justamente eso justamente le preguntamos cuál es la diferencia o la complementariedad y ahí está la respuesta pasamos a la siguiente y eso lo encontramos en el reglamento de la ley general de educación y esa definición de esos dos instrumentos ya en función a esta definición que ustedes encuentran en el reglamento de la ley general de educación en el decreto 011 trabajamos ya una norma más específica cuál es la norma más específica es justamente esta resolución viceministerial la 011 del 2019 es la primera vez que se saca una resolución para hablar de la gestión de la escuela precisando los alcances de esta de esos instrumentos de gestión esta IRBM regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de educación básica entonces aquí vamos a encontrar un poco estas definiciones y alcances y finalidad de estos instrumentos ok luego planeamiento institucional ya aquí lo que habíamos conversado un poco adelantado un poco temprano cuando hablamos del planeamiento institucional que es necesario hemos dicho para gestionar una escuela planificar dice los estudiantes son el centro y proceso del sistema educativo se acuerdan que hablamos que la final de la escuela eran los aprendizajes y la formación integral ya por esa misma razón es que el planeamiento tiene que tener como centro del proceso y del sistema educativo de los estudiantes entonces y que el currículo nacional de educación básica una de las formas de concretarlo es a través de los instrumentos de gestión sobre todo en el PCI como lo vamos a ver más adelante ya muy bien un segundito por favor que tengo que ajustar esto de acá vayan leyendo eso por favor porque vamos a discutir sobre estas ideas muy bien entonces decíamos para ya centrarnos en el tema de planeamiento con los instrumentos si entonces decíamos hay una idea de que el currículo nacional de educación básica solo ve lo pedagógico y no es así recuerden que el currículo nacional de educación básica tiene el perfil del estudiante tiene los enfoques y una manera de llevar a cabo eso a la realidad es a través de los instrumentos de gestión los instrumentos de gestión el PIPAT PCI reglamento interno por lo tanto facilitan la organización conducción y evaluación de la institución educativa es lo que decíamos temprano algunas ideas que ustedes nos han planteado en realidad los instrumentos ¿por qué se hacen? para facilitar cómo se organiza la escuela se han dado cuenta que hay comités de acuerdo a las dimensiones de gestión escolar permite conducir bien la escuela y sobre todo evaluar la gestión escolar ¿qué significa evaluar la gestión escolar? es hacer ajustes ver cómo estamos en el avance y hacer ajustes muy bien se inicia entonces ¿cómo? con el conocimiento de la realidad es decir como en todo ustedes han visto es importante el diagnóstico entonces es importante como ustedes van a ver ver dónde se da el servicio educativo a partir de recoger la información para que sea instrumentos de gestión que atiendan a esa característica la IE realiza un solo diagnóstico institucional a partir de ese diagnóstico elabora los instrumentos y los objetivos institucionales que están en el PI se van a concretar a nivel de metas no hay que hacer otros objetivos adicionales por instrumentos de gestión no solo están en el PI y esos mismos se concretan dependiendo del objetivo se concretan en los instrumentos de gestión muy bien ahora este gráfico acá es más ilustrable vamos a ver lo que dice aquí es esta vinculación miren ustedes hasta los componentes están acá ¿cómo se vinculan estos instrumentos de gestión? hay un instrumento base importante que justamente como ustedes ven ahí es el PI dice este este PI se concreta a nivel del plan de trabajo porque el PI es general es a medio plazo es grande y si son para 5 años yo tengo que tener 5 son para 6 años 6 y obviamente este este PI me va a permitir orientar el PCI y el reglamento interno y entonces ¿cuál es el contenido del PI? ustedes van a encontrar en el PI la identidad o sea ¿cómo es la institución educativa que ustedes gestionan? el diagnóstico ¿no? diagnóstico del lugar del servicio de sus estudiantes del entorno y a partir de ahí se plantean objetivos y metas ¿cómo quieren cambiar esa realidad? que de nuevo como ustedes lo han dicho es un reto quieren transformar ¿no? se plantean objetivos y metas para ese tiempo que ustedes han estimado pero para lograr eso yo necesito ¿qué? dos cosas importantes necesito una propuesta de gestión y una propuesta pedagógica y eso tiene que estar en el país yo quiero hacer algo nuevo propuesta de gestión ya vamos a trabajar con este propuesta pedagógica pero vamos a trabajar con el AVP el aprendizaje basado en proyectos correcto todos se ponen de acuerdo en trabajar en ello esa es mi propuesta pedagógica ¿y cómo vamos a trabajar? ¿qué contenidos? ¿qué capacidades? ya ese es el PCI ¿ya? ahí está la propuesta pedagógica propuesta de gestión ya vamos a trabajar con una gestión por procesos vamos a trabajar con estas normas claro ya ahí está parte del reglamento interno también ¿ya? y lo que tiene el PAD justamente para llegar todo eso tiene actividades ¿sí? ahí ustedes entonces pueden ver cómo se vinculan el proyecto educativo institucional que es el documento base con el plan general de trabajo el proyecto curricular de la institución y el reglamento interno ¿sí? es importante también el tiempo habíamos dicho ¿no? el tiempo el tiempo por ejemplo para elaboración de estos instrumentos o su actualización en marzo tenemos unas semanas previas al inicio de clases se le llama la semana de gestión ¿no? y la semana siguiente al inicio de clases también ¿sí? en diciembre hay dos semanas después del término del premio electivo que es para evaluar ahí se evalúan se toman insumos de qué nos ha ido bien qué nos ha ido mal qué ajustes hacemos ya eso nos permite hacer ajustes al próximo este instrumento de gestión ¿no? para el próximo año y en marzo obviamente se reúnen con toda la comunidad educativa semanas previas al inicio de clases hay las semanas de gestión donde se reúnen todos los docentes para formar ya las comisiones cómo se va a dar a cabo etcétera ¿no? muy bien de esa es para elaboración y actualización del instrumento de gestión se implementan entonces a partir de marzo a diciembre se implementan ejecutan actividades se hace seguimiento por lo tanto a las metas que se han planteado y en tercer lugar se evalúan los instrumentos de gestión y rendición de cuentas ¿no? llega a diciembre a mayo o diciembre en realidad en mayo se hace un balance a ver al primer bimestre o al primer trimestre según la forma que ustedes tienen de organización además en las vacaciones escolares se hacen reuniones para ver los avances las semanas al final del primer lectivo o en el día del logro las semanas luego de finalizar las clases en la semana de gestión se evalúan el cumplimiento de objetivos y metas y con este insumo nuevamente empezamos el círculo ¿no? volvemos a elaborar y actualizar los instrumentos de gestión implementamos los instrumentos de gestión llegamos a fin de año o a mediano de año hacemos la evaluación de rendición de cuentas y esos insumos nos ayudan ¿para qué? para hacer ajustes y unas propuestas de mejora para volver a elaborar o actualizar los instrumentos de gestión ese es el ciclo elaboro actualizo implemento evalúo y esa evaluación me tiene que dar información para hacer ajustes y volver a elaborar o actualizar los instrumentos de gestión esa idea es importante tenerla clara al momento de elaborar los instrumentos de gestión ¿sí? muy bien entonces estos son los compromisos habíamos dicho que la gestión de estos de estos instrumentos de gestión están en función de los compromisos de gestión escolar tenemos dos tipos de compromisos de gestión escolar el compromiso 1 y 2 se les llama compromisos de resultado ¿no? yo voy a hacer mi pay ¿no? voy a establecer mis metas en función a estos dos compromisos ¿sí? uno vinculado a los aprendizajes ¿cómo quiero mejorar los aprendizajes? y otro vinculado al acceso al servicio y a la permanencia de los estudiantes en el servicio ¿sí? entonces estos dos compromisos de resultado están orientados a los objetivos estratégicos que yo me planteo en mis instrumentos de gestión y para lograr mejores aprendizajes este progreso del compromiso de gestión escolar 1 para yo lograr este progreso de los aprendizajes y para lograr que los estudiantes accedan al servicio educativo y permanezcan yo tengo que garantizar condiciones ¿cuáles son esas condiciones? son estos tres compromisos que quedan a continuación 3, 4 y 5 si yo cumplo estas condiciones para el funcionamiento de la ley es decir calendarización gestión de condiciones operativas compromiso 3 o el cuarto que es acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas o el 5 que es gestión de la comisión escolar etcétera si yo cumplo con estos cinco compromisos esos tres compromisos que son las condiciones para el funcionamiento de la ley voy a tener resultados en el compromiso 1 y 2 eso está claro ¿cierto? por eso son condiciones el compromiso 3, 4 y 5 son como condiciones para el funcionamiento de la ley que me permite lograr los resultados del compromiso 1 y 2 si yo trabajo nuevamente con el compromiso 3, 4 y 5 con actividades vinculadas a cada una ¿no? voy a tener efectos en el progreso de aprendizaje el compromiso 1 y en el acceso y permanencia de los estudiantes del compromiso 2 esa es la lógica de estos compromisos ¿sí? ahí en este gráfico creo que está un poco mejor las prácticas de gestión promueven el logro de los resultados de la IE ¿no? es decir ¿cuáles son los resultados de la IE? los aprendizajes y el acceso y permanencia estos compromisos están referidos a las condiciones para el funcionamiento de la IE ¿no? o programa que es el compromiso 3, 4 y 5 permite desarrollar estas opciones de funcionamiento para la IE para esto ¿qué yo tengo? yo para ver si estoy avanzando tengo que plantearme indicadores ¿ya? para el compromiso de resultado es decir si yo implemento estos compromisos 3, 4 y 5 ¿cómo voy a tener resultados en el 1 y 2? aprendizajes permanencia y acceso y para ver resultados yo me establezco indicadores ¿cómo voy a ver los resultados? tengo que plantearme indicadores ¿no? ahí entra el tema de los porcentajes en aprendizaje para cada año etcétera ¿no? muy bien entramos ya todavía estamos viendo los instrumentos de gestión en forma general ¿ya? porque la próxima sesión ya vamos a trabajar en elaboración del PEI y del PAD ahora solo es familiarizarnos con esos instrumentos lo que hemos querido hasta esta parte es enmarcarnos en un marco normativo ¿ya? ¿cuáles son las normas que respaldan estos instrumentos de gestión? ya los hemos conversado y ahora ya entramos a la precisión o descripción de esos instrumentos de gestión vamos a empezar con el PEI y el PAD ¿no? ¿qué son estos dos? son instrumentos de gestión que facilitan como ya lo hemos dicho la organización que la comunidad educativa se organice le permite al director del equipo directivo que conduzcan la escuela y permite a la comunidad educativa evaluar la gestión escolar como han visto ustedes hay comités y con esos comités se evalúan ¿ya? para definir la vigencia del PEI se recomienda considerar el periodo de designación del equipo directivo no eso no es verdad ¿ya? les voy a plantear algo también a ver precisando esto acá yo quiero que quede claro la diferencia entre el proyecto educativo institucional y el PAD ¿sí? ¿qué es el PEI? el PEI es un instrumento de gestión que orienta la gestión escolar en el mediano plazo es decir cuatro o cinco años ¿no? a partir de que en ese tiempo yo me formulo objetivos y metas y el plan de trabajo concreta esos objetivos que me planteo en el PEI y concreta esas metas para el desarrollo del periodo de un periodo lectivo ¿no? es decir yo me planteo un objetivo estratégico para cinco años ok el primer año ¿cómo va a ser ese objetivo estratégico? ¿qué porcentaje? el segundo año tercer año eso va en el PAD ¿qué busca el PEI? mejorar a través de la implementación el logro de aprendizaje de los estudiantes así como su acceso y permanencia orientar y servir de base para elaboración y articulada de los demás instrumentos de gestión ¿se acuerda que habíamos dicho cuál es la final de la escuela? el aprendizaje y la formación integral y eso se da en este marco ¿no? busca mejorar justamente eso para eso se elabora el PEI ¿sí? el PAD que busca establecer actividades o tareas para lograr justamente ese propósito ¿qué actividades o tareas se van a realizar para ese periodo lectivo con respectivos plazos y los responsables que van a estar a su cargo a través de esos comités que habíamos dicho de acuerdo con los roles y responsabilidades de la comunidad educativa esa comunidad educativa es organizada en comisiones ¿no? ¿quién lo elabora? el PEI lo elabora toda la comunidad educativa y es liderada por supuesto por el equipo directivo ¿no? la Comisión de Calidad e Innovación de Aprendizajes en el plano de Trabajo también participa toda la comunidad educativa y es liderada por el directivo de la IE y la Comisión de Calidad e Innovación muy bien ¿cuál es su vigencia? entre 3-5 años ya le hemos dicho este cómo establezco el año es en función nuevamente este de lo que yo quiera hacer en institución lo que quiero cambiar lo que eso implica y los recursos que tengo a nivel personal a nivel de recursos económicos a nivel de de apoyo de quienes conforman la comunidad educativa etcétera ¿no? y sin embargo el plan anual de trabajo es para un año ¿ya? si aquí quiero hacer una vinculación si el PEI es para 3 años quiere decir que voy a tener 3 planes anuales de trabajo si mi proyecto educativo institucional es para 5 años quiere decir que voy a hacer 5 planes anuales de trabajo esa es la relación ahora hablemos del reglamento interno ah antes 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 yo quiero acá centrarme un ratito eh si no avancemos un poquito con el reglamento interno porque voy a ir con un ejemplo que engloba todo el reglamento interno lo que hace es establecer las tareas y responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad educativa ¿sí? yo tengo una propuesta de gestión y quiero que todos estén alineados a esa propuesta de gestión entonces ¿cuáles son las tareas? ¿cuáles son las responsabilidades de quienes componen la comunidad educativa? ahí está el reglamento interno ¿sí? y comunica los derechos de cada uno de ellos a bien de promover una convivencia escolar democrática ¿sí? ¿qué es el reglamento interno? es un instrumento que regula la organización y funcionamiento integral de las CIES y los integrantes regula ese reglamento interno te dice qué hacer qué no hacer ¿no? qué evitar y qué busca promover una convivencia escolar cuando todos están avisados y un clima favorable a los aprendizajes en el marco de las normas sectoriales vigentes ¿quién lo elabora? toda la comunidad educativa liderada por el directivo de la IE y la Comisión de Calidad vigencia igual un año a ver hablemos del reglamento interno les comento una anécdota con el congreso anterior nos llegó una propuesta normativa al Ministerio de Educación en la que nos decían en la propuesta que que iba a ser un proyecto de ley nos pasaron esa propuesta al Ministerio de Educación para que diéramos una opinión a esa propuesta de ley ¿cuál es esa propuesta de ley? que se eliminaran los celulares ¿no? este que se prohibieran perdón los celulares a los estudiantes y a los docentes ¿por qué? decían los argumentos ¿cuáles eran sus argumentos? que el internet significaba un riesgo para los estudiantes y los estudiantes se distraían mucho con el acceso a diferentes fuentes a diferentes páginas de internet que podrían ser lesivas a su formación integral etc ¿ya? este por otro lado los profesores también este hacen uso celular y muchas veces no digan sus clases por estar pendiente del celular ¿no? todo eso ponían en la justificación de motivos entonces nosotros dijimos pero ¿es necesario hacer un proyecto de ley para esto? en principio pensábamos que estaba violando estos derechos fundamentales de la comunicación de las personas por ejemplo si tú le prohíbes aún en esta época donde el celular es un instrumento al cual tú puedes comunicarte con las personas puedes hacer transacciones bancarias etc este le estás cortando el derecho a la comunicación de una persona ¿sí? estás siendo lesivo este es un proyecto de ley que iba a ser lesivo a otros derechos y entonces ¿cuál fue nuestra respuesta? nuestra respuesta técnicamente fue bueno el colegio tiene un instrumento para regular el uso de los celulares ¿cuál es ese instrumento? ¿qué dicen ustedes? ¿qué instrumento permite a la escuela regular el uso de los celulares? los leo el reglamento interno gracias ¿están de acuerdo todos? ¿era necesario hacer una ley para prohibir el uso de los celulares no era necesario hacer una ley si la escuela tiene ya un reglamento interno ahí tenía que decir ya los estudiantes de tal hora a tal hora no pueden usar los celulares ¿no? o los docentes que ha prohibido que durante el dictado de clase estén usando el celular o revisando sus redes eso tiene que estar en el reglamento interno para eso sirve el reglamento interno ¿ya? entonces desistimos de la propuesta del congreso porque le dijimos bueno la escuela tiene sus propios mecanismos y tiene sus propios instrumentos de gestión para regular el uso de estos dispositivos y con eso cerramos y no prosperó en la propuesta normativa y eso fue el 2019 que rechazamos esa propuesta justo cuando sale la RM la RM 011 de los instrumentos de gestión ¿y qué pasa después? viene el COVID ¿no? y ustedes saben que en el COVID fue importante el uso de los celulares imagínense si hubiéramos dado una opinión favorable a ese proyecto de ley del congreso que se prohíban los celulares a los docentes en horas de clase y a los estudiantes imagínense que hubiera pasado en la época de la pandemia ¿no? nos hubiéramos encontrado sin recursos instrumentos para enfrentar la pandemia y como se hizo ¿no? con las clases remotas con ciertas limitaciones etcétera pero miren ustedes eso fue al año siguiente nomás que pasó y dijimos bueno enhorabuena no aprobamos esa propuesta normativa ¿no? entonces a lo que voy es lo siguiente para eso sirven los instrumentos de gestión no necesitamos hacer leyes adicionales para eso la escuela se regula la escuela se pone de acuerdo ¿no? este si la escuela quiere trabajar el tema informático o tecnología ya incorporará el celular pero eso tiene que estar su uso regular su uso en estos instrumentos de gestión para eso tiene un reglamento interno ¿ya? entonces volviendo a la finalidad del reglamento interno regula la organización y el funcionamiento integral de la IE y sus integrantes y esto que ayuda a promover una convivencia escolar democrática y un clima favorable a los aprendizajes ¿sí? listo para eso es un reglamento interno porque establece tareas y responsabilidades sobre todo de los integrantes ¿no? y comunica sobre todo los derechos que tiene cada uno con el fin de vivir en un clima favorable en un clima de convivencia escolar favorable ¿cuáles son las características y beneficios? un reglamento interno es participativo participan todos si ha habido experiencias bonitas que de repente ustedes también pueden hacerla un reglamento interno tiene ya su estructura ¿no? y algunas estructuras ahí tienen que ver con los estudiantes sería bueno que ustedes elaboren con ellos sobre todo esas sesiones que corresponden a los deberes y responsabilidades de los estudiantes que ellos les ayuden a elaborar así lo hacemos participativo el reglamento interno ¿qué pasa si un alumno transgrede el cumplimiento de alguna de alguna este compromiso del reglamento escolar de alguna norma de convivencia si él ha participado en la elaboración ¿no? ¿qué sucede? él no podría ir en contra porque él ha sido parte del proceso de elaboración ese es digamos el beneficio de por qué elaborarlo o por qué por qué hacerlo de manera participativa yo he visto varios colegios que han elaborado su propio reglamento interno y han tenido todo un proceso ¿no? desde dos tres meses en el que los chicos daban a conocer sus propuestas votaban por las propuestas aceptaban cuáles eran las normas que deberían ir en el reglamento interno entonces fue todo un proceso hasta democrático ¿qué les parece? ¿ya? pero lo importante es que ellos participaron se sintieron parte de la elaboración de un reglamento interno que justamente está orientado a una convivencia favorable ¿sí? dice tiene que ser participativo de modo que la comunidad educativa pueda involucrarse en su elaboración ahí hay alguna idea que también puede trasladarse a los padres de familia ¿no? flexible tiene que ser flexible porque tiene que adaptarse a las necesidades propias de la IE tiene que ser preciso puntual porque debe incluir el contenido necesario ¿no? y claro contextualizado porque debe atender al nivel educativo y a la modalidad también ¿cierto? tomando en cuenta las diferencias y necesidades de estos estudiantes beneficios cuando hablamos de los beneficios del reglamento interno es que delimita claramente las responsabilidades promueve la autonomía de la IE lo que le dije hace un momento si una institución quiere hacer una u otra cosa diferente a otra IE la UGEL no le puede decir lo contrario porque ellos tienen un instrumento de gestión donde está claro ¿no? su autonomía ¿sí? protege a los integrantes de la comunidad educativa y construye un clima escolar positivo que promueve la convivencia y por lo tanto ¿qué beneficios tiene en el clima escolar? beneficia el bienestar de la comunidad educativa disminuye la violencia escolar genera satisfacción laboral de parte del personal reduce problemas conductuales emocionales en estudiantes e impacta positivamente en los logros de aprendizaje y el éxito académico de los estudiantes muy bien hablemos ahora del proyecto curricular institucional y hemos hablado del proyecto activo institucional del PEI del plan de trabajo del PAD hemos hablado del reglamento interno de su importancia el RRI y ahora hablemos del PCI el proyecto curricular institucional como hemos conversado temprano la presente sección está orientada a hablarles de los instrumentos de gestión estamos haciendo una presentación general de estos cuatro instrumentos dos principales que son el PEI y el PAD y estos que son parte del PEI ¿cierto? que es la propuesta de gestión de impuesta educativa justamente el proyecto curricular institucional viene a ser la propuesta educativa ¿cómo quiero que sea la propuesta educativa? ¿cómo voy a diversificar el currículum que es general a las necesidades propias de la escuela? acá viene la propuesta para eso es el en efecto el PCI el PCI es un instrumento de gestión que orienta los procesos pedagógicos de las instituciones educativas en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes según establecido el currículo nacional de educación básica durante el seguimiento de suplementación puede ser ajustado modificado así mismo su evaluación y actualización son de carácter anual en ese sentido el PCI en el PCI la IE desarrolla la propuesta pedagógica definida en el PEI eso es muy importante por favor a partir de que del análisis de la situación de los estudiantes de sus contextos los aprendizajes esperados el estado de sus habilidades emocionales la organización de las competencias en las áreas curriculares talleres u otras actividades el proceso de evaluación de los aprendizajes así como decisiones sobre la atención a la diversidad la metodología de desarrollo de tutoría orientación organización y participación de los estudiantes de los espacios del tiempo del uso de los recursos de los materiales educativos entre otros acuerdos determinados por la comunidad educativa y sobre todo para ustedes que son de la educación básica alternativa hablábamos con Erwin que es un muy buen amigo hemos trabajado juntos también con el ministro de educación y nos ha comentado lo que han avanzado en clase y él no hablaba de necesidades de aprendizaje hablaba más de intereses la modalidad apela más a intereses y creo que si hay un instrumento de gestión que deba ponerle mayor énfasis las escuelas de educación básica alternativa son el PCI en el PCI porque acá vas a plantear si quieres hacer talleres para desarrollar habilidades más fácticas etc. o sea aquí está digamos la la fortaleza de un EVA en este instrumento y lo que propongan lo que propongan ustedes les va a dar autonomía para eso tenemos un PCI si quieren plantear talleres aquí es el camino talleres o otras actividades en el marco de las competencias que tiene el currículo para mí es importante ese instrumento muy bien ¿qué se hace para esto? para un PCI que es la propuesta pedagógica hablamos nosotros de la diversificación curricular la diversificación curricular que yo lo trabajo finalmente en un PCI de la escuela es abierto ¿no? está abierto es flexible se puede modificar en cualquier momento es participativo deben participar todos en realidad hasta los mismos estudiantes en que lo que quieren que se les enseñe es identitario es la identidad a la institución por supuesto que es diversificado atiende a las a esos intereses a las demandas también del entorno a las características propias de la modalidad también es intercultural e inclusivo por supuesto y es auto formativo ¿sí? entonces cuando nosotros hablamos de la diversificación curricular para elaborar un PCI respondemos algunas preguntas ¿no? hacia dónde y cómo se orienta la propuesta pedagógica ¿cuáles son los principios que orientan esta propuesta pedagógica? los valores los enfoques lineamientos que van a orientar la propuesta pedagógica ¿qué perfil se espera del estudiante al término de la educación en este caso básica alternativa? ¿qué espero? ¿qué perfil espero llegar? ¿qué perfil del estudiante se espera al término de esta modalidad? ¿qué rol debe asumir cada actor de la comunidad educativa? ¿qué y para qué se aprende y se enseña? ¿qué y para qué se evalúa? acá no hay el tema de promoción que si no cumple la no 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 acá no aquí ya tenemos otra idea de la formación en esta modalidad ¿ya? y eso ¿qué nos da esa información? esta pregunta ¿qué evaluamos y para qué evaluamos? ¿sí? evaluamos justamente para identificar dónde están las las fortalezas de los estudiantes o las debilidades y dónde tener que hacer más énfasis etcétera ¿cómo y cuándo aprender y enseñar y evaluar también eso? esa orientación nos da un PCI ¿con qué recursos contamos en nuestra IE para promover el desarrollo de las competencias? entonces esas preguntas me van a ayudar obviamente a este a elaborar ese proyecto curricular institucional y para eso hay un proceso de diversificación y aquí hay algunas cosas que creo que en materia de planeamiento todavía nos falta trabajar muchas cosas en las regiones los niveles de planificación de la gestión escolar para diversificar por ejemplo tenemos el Ministerio de Educación en la parte superior en la primera columna de ahí viene la DRE la UGEL y la IE o la RED de IES ¿no? ¿dónde será diversificación curricular a nivel de la DRE la UGEL y la IE? cuando hablemos de qué documentos son los que nos orientan para esta diversificación curricular en el caso de la DRE tenemos una Política Educativa Nacional tenemos el Política Educativa Nacional la Ley General de Educación esos son los instrumentos el marco que nos da un marco de actuación la Ley de Educación dije y el Proyecto Educativo Nacional que ahora el Proyecto Educativo Nacional lo tenemos ya al 2036 si no me equivoco a nivel de la DRE ¿qué documentos deberíamos tener como referencia? obviamente el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica lineamientos nacionales el Proyecto Educativo Nacional y un documento que es importante que no en todo lugar está funcionando a nivel de la DRE que es el Proyecto Educativo Regional ¿ya? a nivel de la UGEL obviamente los mismos instrumentos el Diseño Curricular Nacional lineamientos ya de carácter regional el Proyecto Educativo Regional pero también el Proyecto Educativo Local para responder a ese Proyecto Educativo Regional a nivel de la IE obviamente tomamos en cuenta el Diseño Curricular Nacional lineamientos regionales y orientaciones locales y por supuesto tomamos en cuenta el Proyecto Educativo Institucional donde está esta propuesta de pedagógica propuesta pedagógica ¿qué documentos se producen a partir de estos niveles de concreción curricular? a nivel del Ministerio de Educación tenemos el Diseño Curricular Nacional ¿sí? lineamientos nacionales para diversificación en el caso de la DRE lineamientos para diversificación curricular regional aquí hay un tema que ya les voy a comentar en un segundo y a nivel del UGEL orientaciones locales para diversificación curricular y a nivel de la IE y ahí llegamos al PCI necesitamos para la propuesta de gestión del PI descansa en el PCI ¿y cómo lo concreto eso? con mi programación anual mis unidades didácticas mis sesiones de aprendizaje mi metodología de repente de aprendizaje basado en proyectos o lo que es la planificación inversa etcétera ¿sí? muy bien hasta ahí hasta ahí llegamos estimados colegas entonces lo que vemos a ver un poco para ubicarlos en el en el contexto de lo que queremos o estamos este nuestro propósito ¿no? en la primera la semana anterior lo que hemos visto es la dimensión la gestión escolar en general y ahí dejamos dos ideas bien claras una cosa es la gestión educativa y otra cosa es la gestión escolar la gestión escolar es cómo se gestiona la escuela en términos concretos ¿no? está vinculado a la responsabilidad de la escuela a la gestión de la escuela y la gestión educativa incluye la gestión escolar entonces nosotros habíamos hablado de la importancia de la gestión educativa pero vinculada a la gestión escolar ¿no? porque la gestión educativa tiene que ver otros elementos más allá de la escuela ¿no? hablamos del proyecto educativo nacional hablamos de los enfoques de todas estas normas que tienen las políticas educativas nacionales hablamos de todo eso que es más amplio ¿cierto? y cuando hablamos de nivel de responsabilidad porque al final es lo mismo sino que la diferencia está en el nivel de responsabilidad ¿quién es responsable de la gestión escolar? el director en la escuela o el equipo directivo ¿quién es responsable de la gestión educativa? en la ADRE este digamos a nivel regional la ADRE a nivel de la UGEL la UGEL y a nivel nacional el Ministerio de Educación ¿ya? pero eso otra vez es cómo se gestiona el servicio educativo ya cuando hablamos de la escuela es cómo se gestiona ya el servicio en una escuela tal ¿no? es la diferencia entonces para eso nosotros le hemos dado un marco normativo general que es el obviamente la ley general de educación el decreto supremo del reglamento de la ley general de educación el decreto supremo 006 que es nuestro nuevo enfoque de gestión que hoy día lo hemos aterrizado más y ahí también le hemos hablado del decreto supremo 007 que es la implementación de la educación inclusiva en todos sus niveles ciclos modalidades y etapas ¿ya? y hay noticias para eso que más adelante ustedes se van a integrar también con seguridad y ese marco nos ha dado un marco de actuación y un marco normativo para comprender la funcionalidad de los instrumentos de gestión entonces el día de hoy hemos hablado de dos cosas importantes del planeamiento en la escuela la importancia de planificar en la escuela el planeamiento escolar en la escuela es importante porque me permite saber hacia dónde vamos qué dirección vamos a tomar qué queremos lograr y qué esfuerzos recursos tenemos que comprometer ahí para lograr y qué tenemos para eso los instrumentos de gestión cuál es el instrumento base importante principal el proyecto educativo institucional el proyecto educativo institucional es un documento a mediano plazo tres cuatro cinco años ¿ya? este instrumento yo lo voy a ejecutar cada año y para eso tengo mi plan de trabajo cada año especifico qué tareas necesito hacer para llegar a mis metas y objetivos de mi proyecto educativo institucional pero el proyecto educativo institucional también tiene una propuesta pedagógica es decir qué tengo que hacer para llegar a lo que yo quiero hacer ya ahí está mi PCI qué tengo que hacer para gestionar mi escuela ahí está mi reglamento interno ahí están las responsabilidades de la comunidad educativa deberes derechos qué hacer etcétera me da mi marco de actuación entonces eso es lo que hemos querido trabajar hoy y ya la próxima clase vamos a trabajar ya básicamente en el proyecto educativo institucional y la última en el PAD cuando hablemos del PEI vamos a hablar en forma general del PCI reglamento interno para terminar una idea nos quedan tres minutos una vez me invitaron a mí para hacer un taller del PCI y yo les dije pero hacer un taller del PCI no lo puedo hacer si es que antes no he visto o no he trabajado el PEI porque cuando veo ese PEI era igual que muchos PEIs ya entonces le dije si no tienes una propuesta innovadora en tu PEI porque es un proyecto vas a hacer algo nuevo novedoso interesante si no vas a hacer algo diferente entonces no necesitas PCI haz lo que siempre has hecho sigue trabajando con las mismas capacidades y competencias con las mismas áreas no innoves haz lo que siempre has hecho cuando tú tengas una propuesta interesante en tu PEI entonces ahí tiene sentido el PCI un ejemplito corto para ver si podemos irnos con esta idea el año 2002 si no me acuerdo hubo un eclipse total en esta parte del continente en la parte sur sobre todo recuerdo en Tangna y en todo Arica en Chile en todo Chile en parte Chile entonces hubo un proyecto educativo institucional en Chile de una localidad que está en la parte rural de Chile donde no hay mucha contaminación lumínica donde tienen un espacio privilegiado para ver todo el espacio el cosmos y qué hicieron ellos a partir de esas condiciones ellos elaboraron un proyecto educativo que ¿saben cuál era? uno de los objetivos estratégicos estaba vinculado al eclipse o sea todo su país estaba orientado al eclipse entonces su subjetivo estratégico ¿qué es lo que ellos pensaban? decían cuando se dé el eclipse en cinco años se iba a dar ellos empezaron por ejemplo digamos que el eclipse fue el 2005 ellos empezaron su PI el 2000 el año 2000 porque el eclipse iba a ser el 2005 miren ustedes cómo se habían proyectado ellos y dijeron mucha gente extranjera va a llegar a ver el eclipse entre ellos norteamericanos muchos extranjeros tienen un idioma universal en inglés entonces vamos a preparar a nuestros estudiantes para que en cinco años puedan comunicarse en inglés ¿ya? porque cuando vengan estos norteamericanos les vamos a hablar de este lugar y vamos a comunicarnos con ellos vamos a poder ofrecer servicios pero no sólo eso les vamos a explicar sobre por qué se dan los eclipses cómo es este eclipse si es anular parcial solar por qué se da etcétera señores tuvieron cinco años para preparar los estudiantes llegó el día del eclipse y fue todo un movimiento y en efecto llegó muchos turistas y ustedes veían ahí los estudiantes hablando con los turistas en inglés haciendo una charla de lo que eso significaba interactuando no había chico en la escuela que no supiera del eclipse y lo explicaba había sobre sus competencias verbales hablaba hasta de física hablaba de matemáticas de geografía por el lugar porque se miraba mejor el cielo ahí miren ustedes esa propuesta de abordar el eclipse estaba en el PCI también todos los profesores estaban vinculados con el tema el de comunicación indicaba cuáles son los recursos para hablar el de inglés obviamente estaba más implicado el de matemática el profesor de matemática o física el de biología el efecto de los eclipses en las personas que se yo todos apuntaron ahí y entonces ese PCI de esa escuela fue diferente a todos los PCI del país de Chile porque ellos habían elegido una actividad que les permitía desarrollar sus capacidades desarrollar el perfil de estudiantes desarrollar la formación integral de estudiantes a partir de un hecho natural entonces ¿para qué nos sirve un instrumento de gestión? como bien lo dijo la compañera temprano para transformar la escuela si queremos transformar la escuela tenemos un instrumento básico que es los instrumentos de gestión ¿sí? acá yo voy a revisar lo que nos dijo la compañera Antoinette Antoinette nos dijo cuando pregunté ¿para qué sirven los instrumentos de gestión? ella dijo para transformar y mejorar la calidad educativa y me quedo con esa idea gracias Antoinette esa es la finalidad de los instrumentos de gestión porque hay que planificar hay que planificar el servicio educativo ¿y cómo lo planifico? a través de los instrumentos de gestión entonces no hagamos los instrumentos de gestión porque es un requerimiento que me piden las instancias de gestión hagámoslo porque voy a transformar la escuela hagámoslo porque nos vamos a cumplir todos en objetivos que queremos cumplir en beneficio de los estudiantes hagámoslo porque nos va a permitir organizar nuestras tareas nos va a permitir hacer cosas innovadoras en el tema pedagógico y nos va a permitir establecer funciones y roles para que eso se cumpla con el realmente interno ¿sí? para eso son los instrumentos de gestión me dice Verónica si para la próxima clase podríamos analizar los PI de algunas instituciones de acuerdo me parece fantástico Verónica más bien a través tuyo y de los organizadores les pediría que por favor en los siguientes días puedan enviar a ellos algunos PI yo voy a tomar al azar unos 4 o 5 y los analizo ¿les parece? entonces pero háganlo con anticipación el lunes, martes les entregan de manera que yo lo reviso el miércoles o jueves y puedo utilizarlo como ejemplo para exponer ya el PI ¿sí? muy bien esta diapositiva que he compartido ya lo tiene ya la organización ya ellos le van a compartir entiendo a través de sus correos ¿sí? las expositivas de la semana pasada también las he compartido esta se va a hacer lo propio muy bien Karin Katia me dice que ya enviaron ya enviaron los materiales sí, perfecto entonces quedamos en que me parece muy bien la idea de Verónica compartan por favor con los organizadores sus PI yo elijo algunos de ellos y a partir de ahí hago la clase y hacemos los ajustes correcciones me va a servir mucho en realidad estimados colegas gracias por su atenta escucha gracias por su participación espero que la exposición de hoy haya aclarado muchas dudas haya estado la expectativa de lo que ustedes estaban esperando de la clase nos vemos la próxima semana que tengan un buen fin de semana muchas gracias nos piden por favor si pueden pasar el link de la asistencia sí muy bien muchas gracias conmigo será hasta la próxima semana que tengan buenas noches chau 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 chau